Música Ya es hora, en sus marcas Vamos bien, no escucho nada en la radio, continúen Música ¡Inch! ¡Inch, no, no vayas! ¡Inch! ¡Tiene una maldita escopeta! ¡Apártate, apártate! ¡Sácalo de allí! ¡No, no vayas! ¡No, vayas! ¡Sácame de aquí! ¡Ahora, Vince! ¡Desengánchate! ¡Desengánchate! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No, no! ¡No, no puedo! ¡Rápido, Vince! ¡Doc! ¡Voy a intentar distraernos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ada, dispárame a mí! ¡Eres un bastardo! ¡Ayúdame! ¡Voy a hacer el comentario! ¡Voy a intentar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No tienes que desengancharte! ¡No puedes sacar mi brazo! ¡Toma mi mano! ¡Mi brazo! ¡Tome tu mano! ¡No puedo! ¡Te sacaré de ahí! ¡Vinch! ¡Toma mi mano! ¡Dome de ahí! ¡Ayúdame! ¿Qué hiciste? ¡Tom! ¡Quítate del camino! ¡Voy por él! ¡Vamos! ¡Letty! ¡León! ¡Sí! ¡Regreso por Letty! ¡Ve por ella! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Yo iré por ella! ¡Tú solo rescata a Vince! ¡Letty! ¡Vamos, nena! ¡Letty! ¿Estás bien? ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? ¡Vámonos! ¡Tenemos que irnos! ¡Vámonos! ¡Vinch! ¡Ajá! ¡Toma el volante! ¡Quieres que tome el volante! ¡Toma el volante y pon el pie en el acelerador! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Pon el pie en el acelerador! ¡Lo tengo! ¡Manténlo en línea! ¡Lo tengo! ¡Sujétate, Vince! ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Acércate un poco más! ¡Bien! ¡Un poco más cerca! ¡Ya voy! ¡Ahí, manténlo! ¡Ahora! ¡Vinch! ¡Sujétate! ¡Sujétate fuerte, amigo! ¡Sujétate! ¡Resiste! ¡Dame tu brazo! ¡Mírame! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes, maldición! ¡Vinch! ¡Por favor! ¡Sujétate! ¡Resiste! ¡No te sueltes! ¡Vinch! ¡Vinch! ¡Resiste, amigo! ¡Falta poco! ¡Resiste! ¡No te sueltas! ¡Acrécate más! ¡Acrécate! ¡Salta! ¡No te sueltas! ¡No te sueltas! ¡Bienge!